A propósito de mujeres, en este equipo saben que ustedes que tenemos muchas mujeres. Es un equipo de producción casi, casi feminista. Casi. Fordy, Lolo, Cristian y compañía, alguno más. Pero es un equipo feminista. Tiene hoy una razón de festejos. Es que su productora ejecutiva, María Isabel, alias Marisa, alias Mecha, está cumpliendo años. Pero con la feliz, Mari. Sonrisa, sonrisa, sonrisa. Nadie tiene que decir unas palabras, cómo no deseo. Apago las velitas. Sí, pero algunos deseos. Pedro, ¿compraste una vela alciana? Los deseos no se dicen. No, está al revés la torta, Pedrito. María Isabel está enamorada de Quaini, el voleibolista, que ayer jugó bien. Jugó bárbaro, María Isabel. Recalcó el programa, en partidos. Muy bien. Muy pintó. ¿Y de los jugadores de fútbol, Mari? El pelado Almeida. Almeida. El pelado Almeida, claro. Sí. ¿Y los basquebolistas, Mari? Yo para conocer tu gusto. Juan Espíritu. De los cantantes Arjona. No, jugaron todos bien. Bueno, Mari, los tres deseos, la verita y que lo cumplan muy feliz. ¡Amén! La nieve.